¿Qué grado de perfeccionamiento tienen ellos en su trabajo y si han logrado alguna conexión con alguna red masonal en la región? Sí, nosotros, mire, yo no le puedo adelantar demasiado sobre este caso particular porque está bajo el secreto de sumario de la causa, es muy reciente, todavía no le puedo adelantar ni la cantidad exacta, ni la calidad de la sustancia que se cocinó acá en este lugar donde se hizo el procedimiento, ni tampoco le puedo adelantar cuál es la conexión y cuál es el ingreso de esta pasta que ingresó para ser procesada acá en la provincia. Si no, con mucho gusto se lo adelantaría. Ahora, a rasgos generales, ¿encuentran que esto es un trabajo que se viene haciendo ya con mucho tiempo? Sí, 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 le hice mención que hace aproximadamente dos años que estamos nosotros atrás de este hecho y bueno, que por suerte hemos podido obtener un resultado positivo. Bien, hablábamos hoy de tarde y en realidad dentro de un rato lo vamos a ver también en este espacio con un psiquiatra que es especializado en adicciones y nos decía del consumo, del alto consumo de psicofármacos, como uno de las drogas, tal vez en algún aspecto legal, que más ha impactado en los jóvenes. Y en este pronunciamiento que hicieron los magistrados, se hablaban acerca de lo endeble que es la ley en la República Argentina. Y se está discutiendo además al mismo tiempo la posibilidad de la despenalización del consumo, que puede tener, digamos, varias consideraciones. Sí, mire, eso, el tema, yo como le dije también a un colega suyo el día pasado, para mí estamos asistiendo ya al funeral de la penalización del consumo de estupefacientes. Yo particularmente estoy en desacuerdo, yo creo que la despenalización del consumo no es la solución para combatir el flagelo de la droga. Fíjese usted que hoy por hoy las estadísticas últimas del Sedronar nos están hablando de un número de 3 millones y medio aproximadamente de consumidores en la República Argentina. Escuche la cifra de 60 toneladas de cocaína que se consumen al año y de 2.000 toneladas de marihuana al año que consumen en la Argentina. En Sudamérica nosotros estamos primero en el ranking per cápita de consumo, de estupefacientes en toda Sudamérica, frente a los países como Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, donde no se penaliza el consumo. ¿Me entiende? Entonces, dígame usted, ¿qué puede llegar a pasar en nuestro país cuando se despenalice el consumo de estupefacientes? Seguro. ¿Cuáles son las drogas que más se consumen en Catamarca? Cocaína y marihuana. Cocaína y marihuana. Por ahí muy pocos procedimientos de éxtasis que hemos tenido. Y no recuerdo otra sustancia. La famosa pasta base, el paco, que tanto ha impactado en la sociedad. Bueno, eso es lo que estamos hablando y que no quiero esplayarme demasiado, que surge de este procedimiento. Ahí estamos hablando de una sustancia conocida como el paco. Cosa que es preocupante que haya llegado a Catamarca este tipo de estupefacientes. Seguro. Esta curva ascendente que ustedes marcan en lo que es el consumo, ¿le encuentran ustedes alguna relación, si es que han hecho un trabajo de este tipo, con la situación socioeconómica? Sí, mire, yo siempre hago esta reflexión. Estoy totalmente convencido de que, si bien es cierto el incremento de consumo de estupefacientes, fundamentalmente por parte de los jóvenes, como le hice referencia hace rato, se debe a una cuestión de la liberalización en las costumbres por parte de los jóvenes. Tampoco es menos cierto de que esto es consecuencia de una triste realidad social que muchas veces tenemos que vivir y fundamentalmente tienen que vivir los jóvenes. frente a una sociedad que permanentemente está promoviendo el consumo y a la vez esa sociedad no le brinda ni le da las posibilidades para que un joven pueda realizarse y cumplir sus anhelos, sus deseos, ¿qué hace? Entonces, tiende a escaparse de esa realidad, entra en lo que se llama la depresión juvenil o adolescente y ¿qué busca? Pasatiempos. Y pasatiempos, lamentablemente, son perniciosos. Buscan pasatiempos como la droga o el alcohol con la idea de buscar solución a sus problemas. Y lamentablemente, porque esta es la verdad, el alcohol y la droga no es solución, sino que es simple evasión. ¿Me entiendes? Es un tema que el médico que me va a seguir a mí seguramente le va a explicar con mayor claridad este problema. Ya para ir finalizando, le pregunto a Reynoso, usted decía que están trabajando con el Juzgado Federal, la Policía Federal, Gendarmería, el apoyo de la Policía de la Provincia a través de las áreas específicas, con mucha intensidad, pero dijo también en otro momento que hay algunas cosas que se hacen como si fuéramos a vivir mil años. Digo, en este trabajo en red, tal vez se puede comparar con una cadena, ¿dónde está el eslabón? Mire, yo le planteo lo siguiente, y esto creo que es una cuestión de sentido común, que lo tenemos que asumir y lo tenemos que reconocer desde las autoridades gubernamentales hasta la justicia, pasando por la justicia federal y terminando por el último policía que trabaja con nosotros como auxiliar. Acá hay dos ejes fundamentales, uno que es el tema de la prevención y otro es el tema de la represión de este delito. Con el tema de la prevención es elemental y fundamental, como yo le decía hace rato, de instalar el problema en toda la sociedad catamarqueña. A través de ustedes cumplen un rol fundamental como medio de comunicación, hacer notar a cada uno de los ciudadanos catamarqueños de que este es un tema grave, que lo tenemos que resolver hoy, que tenemos que defender nuestro futuro, que son los jóvenes, porque la mejor salud es la que nunca se pierde. Y lamentablemente tenemos cientos de jóvenes que recurren a mi despacho acompañado por sus padres, que son ya adictos, y estoy hablando de adictos, de enfermos de 14, 15 años. Entonces, una manera de prevenir es, punto uno, concientizar a todo el mundo que tenemos que colaborar todo y nos tenemos que comprometer todo en este problema. En segundo lugar, en materia de prevención, yo siempre lo propuse de que se incluyera dentro del plan educativo nacional y provincial una materia que trate exclusivamente el tema de la prevención y de las adicciones en general, cosa que no se hace hoy por hoy en materia educativa. En tercer lugar, mayor control por parte de las autoridades municipales o autoridades de aplicación de la provincia que regulan el funcionamiento de todos los locales bailables, que regulan el funcionamiento de todos los lugares de recreación donde se consume y se vende de manera indiscriminada alcohol. Y fíjese usted que por la experiencia que tenemos nosotros, el alcohol está muy pegado con el consumo de estupefacientes. Y en materia de represión, que es el otro eje al que le hago mención para combatir esto, dotar de mayores recursos a las fuerzas que hoy por hoy nos están acompañando. Cuando hablo de recursos, me refiero a recursos materiales y recursos humanos. Para darle un ejemplo, hoy por hoy, en la provincia de Catamarca, no contamos con una oficina de observaciones judiciales que es elemental e indispensable para llevar a cabo una tarea investigativa. Nosotros encaramos un procedimiento y sí o sí necesitamos la intervención de los teléfonos de estas personas que están siendo investigadas. Tenemos que recurrir o a Córdoba o a Tucumán. ¿Sabe cuánto nos demora mandarnos a nosotros la desgrabación de las escuchas? 6, 7, 8 hasta 9 meses. Dígame usted, ¿qué efecto puede tener para la investigación? Se torna ya totalmente inútil cuando... Se diluye en el tiempo. Exactamente. Entonces, cosas como esa, yo creo que tienen que ser consideradas como un tema de Estado y encarar el tema de la droga, como le digo, con mayor énfasis, para que entre todos logremos obtener resultados que esperamos también todos. De lo contrario, esta curva va a seguir ascendiendo. Va a seguir, exactamente.